Acá donde yo marqué por acá arriba está Si, acá Allá arriba, arriba, arriba Aquí está mi limón, ese es el otro pie ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? Marked an open door ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí ve Marked a location Eliminaste el que venía tirando humo No No, 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 no Ahí está, ahí está todavía No, no, no Venía solo Venía solo Venía solo En la casa todavía está la gente Quien viene conmigo Limón Chica leco A ver Sí Tal vez en esta casa Tal vez en esta casita No está Escribete 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 ¡Ai!